Si le pones el pecho y todo te golpea Si le das la espalda pero igual te pegan Nada te sale y no puedes controlar La mala suerte que te vino a tocar La naturaleza no me hizo sabio Por eso yo me dedico al escabio Si el sol te quema y la luna no alumbra Me chupa un huevo ando en pelumbras Si todo sigue tal como fue Empiezo de nuevo que voy a perder La naturaleza no me hizo sabio Por eso yo me dedico al escabio Solo sé que camino no logro llegar Nunca avanzo no tengo un final Por más que quieran mi cabeza cortar Yo soy el mismo, no voy a cambiar La naturaleza no me hizo sabio Por eso yo me dedico al escabio La naturaleza no me hizo sabio Por eso yo me dedico al escabio Si te pasa lo mismo no lo dudes Me dedico al escabio Me dedico al escabio Me dedico al escabio Por eso yo 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 me dedico al escabio